Buenos días mis lindas y lindos. Bienvenidos al vlog del día de hoy. Tátelo para acá hija. Les quiero mostrarte. Tátelo para acá. A la mesa. Agárralo. ¿Sí puedes? Les quiero enseñar este pastelote que nos compró de un güero ayer. Ponlo aquí en la mesa. Ay disculpen mi casa que está bien oscura. A ver Gaby prende la luz. Está como nubladito y se ve medio oscuro y mi casa es oscura. De hecho ya vamos a pintar esa pared. La vamos a pintar un poquito más beige. Bueno un poquito no. Muchito. Porque está chocolate. Queremos remodelarla. Ahora bueno. Esa es otra historia. Y miren. Les quería mostrar mis uñitas que me hice el jueves. Hoy es sábado. Me las hice con Rosy. Súper recomendada ahí en Valle Dorado. En Tlajumulco. Ok. Síganla en las redes sociales. Les voy a dejar el link. Me las dejaste súper chulas. Mi Rosy. Gracias. Les digo de este pastel. Y también les voy a decir. Miren. De dónde es. Ay no veo. Dice. No dice verdad. No. Pues nomás está ahí el teléfono. Bueno miren. Es un pastel de tres leches. Vean qué bonito. Y no nomás está bonito. Está delicioso. Déjenles cuento rápido. Les digo que hoy es sábado. Y el día de hoy tenemos una fiesta. Mi esposo y yo. Una fiesta mexicana. Bueno. Con tema mexicano. Por eso me puse las uñas rojas. Cumpleaños. Un tío de mi esposo. Cumple 60 años. Y le van a festejar en una terraza. Pero ahorita por lo de la pandemia. ¿Verdad? No admiten a niños. Entonces solamente vamos a ir mi esposo y yo. Y a las niñas. Ahorita las vamos a llevar con mis papás. Se van a quedar ahí. Van a hacer una pijamada. Y les vamos a llevar el pastel. Para que al ratito coman. Así como un detallito de nuestra parte. Nos vamos a bañar. Y este. Pues nada. Nos vamos a arreglar para irnos a la fiestita. Mis hijas que quieren una rebanadita de pastel. Entonces pues buenos días mis lindas y lindos. Vamos a comenzar este sábado con actitud. Van a ver al ratito Pachangón. Y pues a ver cómo pinta el día de hoy. No olviden suscribirse. Para que YouTube les notifique cada que nosotros subimos un video. Y pues no se lo pierdan. Buenos días. ¿Qué onda mis lindas y lindos? Pues bueno. Ya llegamos aquí a la casa de mis papás. Y no les enseñé cómo ando. Pero miren. Miren mi look. Muy mexicana. Un vestido blanco de manta. Tacones rojos. Unas trencillas. Y me hice un smokey verde. Y vean. Voy llegando a la casa de mi mamá. Y miren lo que me acaba de llegar. Este paquetito de Sueci. Y que dice aquí. Ahí está. Mira. Dicen. Melina Makeup cumplimos. Gracias por celebrar con nosotros. Nuestro aniversario sigue pintando tu sonrisa con Sueci. Belleza para ti. Muchas gracias a Sueci por este paquetito. Les estaré haciendo la reseña y todo. Muy prontito en el canal. Y por lo pronto nosotros. Bueno. Pues ya nos vamos a ir a la fiesta que les digo. Y mientras voy a dejar aquí a las niñas con mis papás. Adiós niñas. Se portan bien. Hasta Frida. Adiós. Bye mi amor. Ya nos vamos. Adiós. Se portan bien. Sí. Bye Frida. Adiós. Ya dejamos a los niños. Pues vámonos. Ay pachango. Hoy está frío. Pues bueno mis lindas. Ya nos vamos a la fiesta. Miren. El güero se vino de muy chivas. Y yo bien elegante. Pero bueno. Así está la cosa y la onda. ¿No sabes qué van a dar de comer? Sí. Ya tengo hambre. Pero siempre en estas fiestas como que dan más tarde. Pero pues ni mal. Y pues bueno. Vamos a estar ahí un ratito. Y ahorita que lleguemos les grabamos. Ya a las niñas las dejamos y se siente como un vacío. Un poquito. Sobre todo Melania. Es como que la más chiquita. Como que la que se... Como que le siente la ausencia de mí. Es súper raro que yo ande dejando a mis hijas. Para yo salir. Pero pues en esta ocasión es una fiesta de su tío. Que es hermano de su papá. Entonces. Pues es una fiesta que vale la pena. Vámonos güero. Te da. Vámonos güero. Vámonos güero. Vámonos güero. Vámonos güero. Vámonos domésticos. ¡Vámonos güero. Gracias por ver el video. 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 Un hombre fuerte, entero, incorruptible, justo, bondadoso, pero también un hombre serio, alguien que guarda muchas veces esos abrazos, palabras y besos. Y que prefieren regalarnos en palabras escritas. Hoy, hasta en textos de WhatsApp. Eres sin duda, eres sin duda toda una personalidad, tío. Te queremos mucho, con todos tus defectos, pero más virtudes. Te amamos, por ser tío, por ser primo, amigo, hijo, hermano, padre, esposo, abuelo, maestro, maestro, cuñado, artista, padrino, y suegro. Es una américa, mi abuelo. Felicidades por tus 60 años de vida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos grabando un video de Melina Makeup para que se suscriban al canal ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Gracias! Hola, Bobo. ¿Cómo estamos? Un enorme abrazo a Godito el hijo mayor de Florín mi hermano también Tío, muchas felicidades Muchas felicidades No siempre se cumplen 60 años ¡Feliz cumpleaños, gorines! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guapo! ¡Feliz cumpleaños, bro! ¡Feliz cumpleaños! Tío, gorines, felicidades, felicidades Hoy les toca desear un estupendo y muy feliz cumpleaños Este cumpleaños, te mandamos un abrazo Voto con tus hijas Y después te deseamos un cumpleaños lleno de satisfacciones Que a la fecha has alcanzado Es que te la pasas bien con toda tu familia Espero que se la pase bastante bien desde sus 60 años ya de edad Bien, disfruta mucho tu 60 aniversario Encompañar a tu familia Te mandamos todos un gran abrazo Un fuerte abrazo a Godito hasta Guadalajara Te queremos mucho aquí en la mamita Y qué ganas de estar ahí en Guadalajara Para escuchar a Godo cantar Felicidades por sus 60 años 60 años no se dicen fácil Ni se hacen Pero tienes a tu familia, a tus hijos Que es lo que más vale en esta vida Admiro mucho su alegría a este tío La forma en que usted se ha dedicado el tiempo también a la música A compartir con todos los seres queridos En la música, con mucha salud, con mucho amor Con toda tu familia Le doy gracias a Dios por tener amigos como tú Y que Dios te conserve muchos años más Muchas felicidades Te deseo que Dios te ponga bendiciones para ti y para tu familia Te espero mucho Y nos vemos pronto Diviértete Mira Godo Para que veas cuánto te queremos Mira aquí de fondo a Doña Felipa Que tanto te quería Que tanto te quiso Y que tanto le agradaba tu visita a Pabellón Aquí si ves está el pañuelo de Raúl Y aquí estamos nosotros Que te queremos mucho Y te felicitamos por esos 60 añotes Mis deseos para que Dios te dé Muchos años más de vida Para que le sigas viviendo a Dios Todito es un honor Poder seguir siendo amigos Después de tantos años Y esperas Que pases un feliz cumpleaños En convenio a tu familia Y que Dios te dé mucha salud Y muchos años Quiero darle las gracias por siempre Estar como apoyo para uno Y le deseo todo lo mejor del mundo Muchas felicidades Quiero gracias Para mí Mityo Godo es un ejemplo a seguir Es una persona solitaria Tenaz Y mi Dios es una persona Que me puede Es divertido Currente Para mí Mityo Godo significa Resposa Y amor Chami 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 Siempre está en todas las imágenes Siempre se está apoyando Siempre dando lo mejor de usted Un excelente maestro Canto que fue Un maestro de mi hija Buen ejemplo Y un buen amigo Y buen compadre Para mí Mityo Godo Es una persona Que quiero mucho Y es el mejor líder de mi papá Fue un excelente maestro Un gran amigo Y después un gran compadre que tengas un bonito cumpleaños y que te la pases muy bien, saludos a todos los acamaradas que se encuentran allá, de parte de su amigo Polín y de Angélica. Un abrazo bueno, mil felicidades. Felicidades que hubo. Gracias por sus enseñanzas. Salud. La pandemia que anda por ahí dando vueltas, pero que gracias a Dios, Dios está con nosotros y para nosotros, pues, ha pasado esa perseguida y esperemos que dentro de sus familias suceda lo mismo. Les agradezco de antemano su gran cariño, su gran apoyo. Son personas que, pues, he querido de todo corazón. Ustedes son de los elegidos esta bonita tarde. Hay más personas que tenían que estar aquí, pero pues, situaciones no lo permiten. Que Dios los bendiga a todos, un abrazo para todos. Un fuerte deseo de salud familiar. Que se diviertan porque de eso se trata esta bonita tarde. Están leyes, contentos. Con mis compañeros ingenieros que están allá con sus familias. El Señor Pura, amigos de la secundaria, amigos Rosario, Celia, Porro, todos, todos, todos son amigos y son bienvenidos. Que bueno que vinieron, mis sobrinos, mis hermanos, los esposos de mis sobrinas. Gracias, Luis, Juan, Juan, todos, todos son bienvenidos. Un aplauso para ustedes y que Dios los bendiga a todos. ¡Oh! De Guadalajara, la Perla Tapatía, estamos en esta ocasión, en el mes de la patria, en México. México lindo y querido, con el folclor mexicano, escuchando al mariachi, comiendo birria sabrosa y los cantaritos de Jalisco con un tequila tradicional. Y no puede faltar el tejuino y la nieve de garrafa. Así es que vénganse, vénganse a disfrutar lo que es Guadalajara, Jalisco. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Y a Dios gracias, soy por eso Si era, poder vivir sin más Me encantaría Si era, poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy llorando sin tu amor Como quisiera ¿Qué onda mis lindas y lindos? Ay, ya toda sudada y gracienta Bueno, pues ya nos fuimos a la fiesta del tío Godo Que como pudieron ver, pues estuvo súper padre Para que más o menos sepan Toda la familia de mi esposo los errada Vienen de una familia de artistas, de cantantes Casi todos, si no es que todos Y si no, déjenmelo saber en los comentarios Los errada, casi todos cantan y cantan súper bien Desde baladas, banda, mariachi Todos los erradas, o sea, mis respetos Desde mi suegro, el tío Godo Ahí los pudieron ver No pude poner en YouTube Este... Cómo cantan Porque YouTube me censuraría el video Pero lo puse en historias Para que chequen en las historias En Instagram y puedan ver Cómo cantan Súper, es una joya La verdad es que cuando se juntan los errada Es una joya estar con ellos Y bueno, ya nos vamos a la casa Y ya estamos casi llegando Y yo lo estoy esperando aquí en el carro Y mientras lo espero Estaba abriendo yo ahorita este bolo El bolo que venía ahí en el centro de mesa Y vean todo lo que trae Ahorita me comí un tamarindito Pero trae ollitas, cocadas Trae un... ¿Cómo se llama? Un vasito de tequilero Bueno, trae un chorro de cosas Hasta un... Déjenme les muestro Hasta un mini zarape Mis lindas, buenos días ¿Qué creen que está pasando en la casa? Vean Somos abuelitos Pelusa está En plena labor de parto Y ya van dos perritos que saca Miren Nos despertó Son las 5 de la mañana Y empezamos a escuchar Que lloraba algo Yo pensaba que era Katie Mi gatita Pero no Son los perritos de pelusita Van dos que saca No sé si traiga más Disculpen si se ve así como que grotesco Si... Si les da asco algo verlo No lo vean Pero pues sí Está teniendo sus hijitos Vean Ahí están dos Y luego, luego Le están tomando la lechita Ahí está el café tomando la lechita Ajá Pues ya ojalá mamá tenga ese otro y ya ¿No? Como que tenga días ¿Quién sabe? Pues ahí está mis lindas Somos abuelitos Buenos días mis lindas y lindos ¿Cómo amanecieron? Hoy es domingo Está nubladito Está rico el día Vean qué bonito Bueno, a mí me gustan los días así ¿Ven qué bonito amaneció mi cabello? Ya se amaneció Pues por las trencitas de ayer Y pues bueno Vamos a ir a la casa de mis papás Para recoger a las niñas Y ya pues este Ya las quiero ver Y aquí les quiero contar Cómo nos fue la fiesta Nacieron los perritos Este Y pues decirles que ya ven Que nacieron los perritos Nos sacaron un susto A mi esposo y a mí A las 5 de la mañana Pelusa ahí con sus perritos Hasta ahorita van 3 No les he querido grabar Hasta que Pelusa pues este Este como Termine de limpiarlos Porque pues nacen Pues con la placentita Y todo es sangre Entonces hay gente Que a lo mejor se puede Ofender o algo en el video Mejor ya que estén limpiecitos Y ya este Para que ustedes los vean Bañaditos pues Este de su mamá ¿Verdad? Obviamente yo me los voy a bañar Ay perro Pues total Que van 3 No sé si son niñas o niños Pero están bonitos Y bueno ahorita Hasta ahorita se ven bonitos Quien sabe ya más grandecitos ¿Qué onda mis lindas y lindos? Ya llegamos a la casa De mis papás Como pueden ver Pues esto es la casa De mis papis Aquí está Frida Saluda Frida Ay sí mi amor Sí mi amor Ay qué hermosa mi amor Ya la conocen ¿verdad? Ella se llama Frida Quiero que vengan a ver Que ya estoy acomodando el escenario Yo creo que aquí da súper buena luz Para ahorita ponernos a grabar Que aquí llegue mi hermana Miren aquí nos vamos a sentar Ya puse las dos sillas Y aquí nos vamos a sentar A platicar y contarles Todo lo que nos están preguntando Todo lo que nos han estado preguntando Que hay cosas Que qué bárbaros Qué atrevidos Pero vamos a contestarles todo Entonces bueno pues miren Yo improvisé Ya puse una mesita con un banquito Mi tripié La lámpara Ya nomás estoy esperando Que llegue mi hermana Y también miren Las copitas Porque pues obviamente Vamos a estar brindando Mi hermana y yo Para contestarles todo Así es de que bueno Déjenme apuro Para prepararles todo Y ahorita Les vlogueo más Qué onda mis lindas y lindos Miren aquí ando con Omar ¿Dónde estás Omar? ¿Me estás ayudando? Sí Ay qué bueno Y es que estoy haciendo Una sesión de fotos Para una marca Y vean qué bonito Lo acomodó Todo lo acomodó Omar Las piedras Y me está quitando Las hormiguitas ¿Verdad Omar? Para que salga bonita la foto Ya Listo Y de verdad Él acomodó todo Vean Él dijo así Así ¿Verdad? Sí ¿Que así dijiste? Ay y me está ayudando A quitar todas las hormiguitas Para poder tomar la foto Y lo dejó muy bonito La verdad es que sí Mira ¿Les gustó? ¿Cómo ven? Yo digo que está bien La roja ¿Qué haces Omar? ¿Qué haces Omar? A mi hija ¿A qué? ¿A soplándole a las hormigas? Uy, ¿y cuántos años tienes? Tres Ah, tres Ah, tres ¿Y cómo te llamas? Omar Se llama Omar ¿Y yo quién soy? Milna Yo soy Melina La tía Melina Sí Sí ¿Y lo estás ayudando a trabajar? Lo haces muy bien Y me encanta Cómo me ayudas Ahora lo acomodamos diferente A ver ¿Cómo te gustaría Que fueran las cosas? Así No se porta bien Y le ponte ahí ¿Sabes? Qué grosero y pelado No se deja Ándale Ahora sí ¿Y este dónde? Está muy solo Allá lejos Ándale Ay, me gusta Se ve padrísimo Chocolates Ahora la foto Vete para acá Bueno chicas Voy a seguir trabajando aquí Con Omar Mi ayudante Y nos va a quedar Súper padre Diles adiós Bye Bye ¿Qué onda Mil lindas y lindos? Pues ya acabamos de comer Miren ya está Recogimos la cocina ¿Y qué creen? Ya terminamos de hacer el video Melisa y yo Mi hermana y yo Este De preguntas y respuestas Y al final Terminó siendo un video Súper divertido Bueno La verdad es que Las dos nos estuvimos Riendo muchísimo Al hacer el video Y al final Sale mi mamá Para que todos ustedes La conozcan Y pues vayan a A darle like Al video Y a suscribirse Y todo eso ¿No? Y ahorita ya Terminamos de comer Ahí está el güero Echando La hueva Y acá están todos Les saluden Ahí están todos Pues nada Aquí nomás Y acá está el güero Vamos milinas Pero estas niñas ¿No quieren bajar? ¿No bajan? ¿Verdad bueno? Áralas a tus primas Diles que ya nos vamos Dile a ver ¿A qué horas? Chihuahua Chihuahua Muy bien Bye Ya nos vamos Besos Besos Bye Vámonos Mis lindas Porque mañana es lunes Y hay que hacer Muchas cosas Y pues ahorita hay que llegar A la casa A ver cómo están Los perritos bebés Cuidado con las pupos Y tengo yo que editar El vlog De la fiestona Miren mis lindas Estamos llegando Y todo bien con pelucita Y ya vi El negrito Que está ahí Es niño El manchitas Es el que tiene Las patitas estiraditas Blanco con café Es niña Y la otra bellecita Es niña Así que tuvo dos niñas Y un niño Felicidades pelusa Felicidades mamá Eres mamá De dos niñas Sí Ay qué hermosa Mi amor Felicidades Están hermosos Estos niños Ay sí que sí Sí que sí mamá Sí Ay mis lindas Pues como ven Que ya soy abuela Y que tengo tres Niñetecitas O niñetecitos ¿Verdad? Tengo dos niñas Y un niñito Y pues bueno Mi hermana Melissa Me pidió a una perrita Y parece que se va a quedar Con la beige Y el perro niño Pues lo vamos a regalar Lo vamos a dar en adopción Gracias hija Ahorita te los doy Es que le pedí a Gareli Que me prestara sus audífonos Porque ando editando Mis lindas Y les decía Y probablemente La perrita La que está manchadita Así como blanquito Con café y eso No la vamos a quedar nosotros Pero bueno Todo puede pasar Vamos a ver qué pasa Este Por lo pronto Pues están ahí Bien cuidaditas Y pues a cuidarlos A darles de comer a pelusa Y estar al pendiente Ahora sí que No sé cómo lo voy a hacer En estos últimos días Y pues bueno Ya les estoy editando el vlog Me estoy aventando Mientras edito El concierto en vivo De Bad Bunny No se lo pierdan Bueno a mí me encanta Bad Bunny Desde Nueva York Y editando Y escuchando musiquita Y bueno mi lindas y lindas Ya voy a despedir aquí el vlog Espero que les haya gustado Espero que hayan visto Este Las tradiciones mexicanas Y zapatillas De aquí De mi tierra Guadalajara Y pues como vieron Hubo de todo En este vlog ¿Verdad? Hubo de todo Desde emociones Así de sorpresas Desde los perritos Este Mi regalo de unboxing De la marca Sueci La visita con mis papás La fiesta Hubo de todo Mis lindas Espero que se hayan divertido Y si es así Pues regálenme un like Y suscríbanse al canal Y yo Los veo en un próximo video Chao